Hoy es día de colegio y es su hora preferida Lo miras mientras que toma lecciones grita Hoy te animarás, hablarás con él Y le escribes un poema para que cuando corrija Te haga quedar después, llores, hacer a tu cita Él te quiere hablar, solo tú y él Llora, el profe te ha enamorado Maricel, a él no le pasa nada y tú Amándolo hasta morir Llora, Maricel, el profe te ha enamorado Maricel, eres un hombre casado Y tú no lo quieres entender Maricel Sí, sí Bailando, bailando, bailando con track Uno, 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 uno Las hojas de tu diario Donde allí sueñas con él Donde allí lo has amado Al colegio tú Tienes que volver Llora Maricel El profe te ha enamorado Maricel A él no le pasa nada Y tú Amando lo has de morir Llora Maricel El profe te ha enamorado Maricel Eres un hombre casado Y tú No lo quieres entender Maricel Sí Para las tócame el cuido Maricel Amorcito Para todas las chicas minas Que están presentes La noche de la iguana Maricel Llora Maricel El profe te ha enamorado Maricel A él no le pasa nada Y tú Amando lo has de morir Llora Maricel El profe te ha enamorado Maricel Él es un hombre casado Y tú No lo quieres entender Maricel 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 Maricel